El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Tomás Figueroa, reiteró que el Consejo solo puede sancionar a los actores políticos si existen quejas bien fundamentadas, ya que la institución que preside no puede encargarse de vigilar todo lo que sucede relacionado al tema de irregularidades en el proceso electoral debido a la carga de trabajo que tienen para la organización de las elecciones en este año. Nosotros como autoridad solamente atendemos mediante quejas, es decir, si algún ciudadano, partido político, candidato o aspirante presenta algún tipo de queja, con los elementos que aporten es como nosotros resolvemos por la dinámica del proceso y que estamos inmersos. Gracias por ver el video.